Salados, bienvenidos otra vez a Pahlheim Vale, va a comer Estamos jodidos A ver, hay que hacer cositas nuevas Yo creo que va a ser el arco Lo primero Madera noble, plumas, pieles de ciervo Hoy vamos a intentar ir a las montañas A lo cual me estoy fermentando pociones de resistencia al frío A ver, madera noble Y a ver si pillamos lobos y a ver que hay por ahí Básicamente, para explorar un poquito A ver si funciona la resistencia al frío Supongo que igual no es 100% efectiva Me va quitando poco a poco El frío no lo sé Ahora lo vemos Pero vamos, lo primero Hierro y plumas, bien Tenemos bastante hierro, tenemos 90 y pico O sea que... Escudo de aros Un escudo igual hay que hacerse también La verdad A ver, son 20 me parece Muy pegado, si es que no puede ser Arco de cazador Toco todo Vale Este hemos dicho que 42 de perforante Y este 41 pero porque está al 4 Claro, si yo quiero mejorar Me pide 10 de hierro A ver, lo voy a mejorar Por lo menos una vez ¿No o qué? Arco de cazador Toco todo La siguiente mejora 20 Pero bueno, ya ha quitado 48 Yo qué sé Si es que va a haber que mejorarlo De todas formas Vamos a mejorarlo Más plumas Vale Yo creo que de momento Valiendo Porque esos son 30 de hierro Y a ver, tengo Pero Me gustaría hacer más cosas también Pero realmente necesito Mejora de forja Yo creo que no Todavía no hay nada que no pueda Tal Entonces esto Pues bueno, lo dejaremos Sería pillar otra Otra mazmorra de estas Que es bastante fácil Pillar el La chatarra Pero bueno Habrá que buscar más Porque Al menos No vi ninguna más Y me queda muy poquito Pantano que ver O sea que Esta de hecho Ya la podemos quitar Pero bueno Habrá que mirar más Si hay más pantanos Por aquí cerca Vamos a esperar a que A que fermente esto Y nos vamos para la nieve Vale, pues mientras Fermenta eso Nos vamos a buscar Más pantanos Por la zona Voy a dar una vuelta Así lo que es la isla Vamos por los bordes Tiraré por aquí Arriba Y si no Damos vuelta Y si no miro por aquí A lo mejor ahí Hay otra No sé Ya veremos Lo que pasa es que Claro Esto Bueno, sí Miraremos para allá Vale, pues no hay pantanos Al menos por aquí Y aquí Más mazmorras No había Así que Habrá que moverse de isla Básicamente Igual Hacernos por aquí Un barco Bueno, aquí justo no Pero aquí una zona de Para tener un barco Y explorar de isla en isla Porque vamos a necesitar Mucho más hierro Hacernos la armadura Y demás Vale, ya tengo lo del frío No sé cuánto aguantará Ni tal Ni eso Pero bueno Vámonos Montaña 1 Vale Tenemos comida Voy a arreglarme un poquito Las cosas ¿Cómo que no se conecta? Ya estamos Ya estamos Pues porque me he alejado ¿Eh? ¿Cómo que sin conectar? ¿Cómo? A ver Me da un poco igual Porque estoy al lado Pero tío ¿Por qué falla esto? No entiendo A ver Voy a cambiarlo No va a funcionar Pero Montaña ¿No lo llamaría Montaña solo? No, ¿verdad? No, no Es que era montaña Aún O sea Claramente Pues igual Vamos a la pata Y comprobamos que Que no se llama así A ver A ver qué remedio Vamos a aprovechar Que estamos con energía Rápidamente Tengo flechas Sí Vale ¿Listos para morir? Vamos allá Va Montañas Uno Joder A ver Pues lo cambio Y ya está De verdad Bueno Vamos al lío Tenemos un huevo de vida Vamos muy bien de todo Hace solete Vamos a explorar la nieve No sé que nos vamos a encontrar No sé si habrá minerales Tío Qué pesados sois Los de las piedrecitas De verdad Digo yo que Lobos encontraré Pero Me mosquea El hecho de que No me salga A ver Espérate Vamos a tomárnosla ya Hidromial resistencia A la congelación Diez minutos Hostia 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 Vale 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 Hostia Como me quitan ¿No? ¿Y tal? 32 de vida Salte un momento Salte un momento Llevo toda la ropa puesta Pero pones el casco también La virgen Vale Iremos con el escudo Y si no A ver Con el arco de lejos Y tal Pero Tío tú 61 quita esto 48 quita esto Vamos a morir Pero vamos Vamos a recuperar un poco Son 10 minutacos Me da tiempo a mirar Todas las montañas No sé Porque no sé Cuán grandes son Pero Venga vale Ya más o menos La hostia Tú Iremos con Con el Con el esto Con el Con el escudo Y con mucho cuidado Lo peor es que me vengan varios Me vienen 3 o 4 Creo que estoy Full muerto Casi me matan 2 No me jodas Oito Tengo que ir mirando A ver si hay minerales Aquí o algo Que podría Supongo Y estas maderas A Beto Ahora son las mismas Porque a Beto Es ahí En la fradera Me parece Vale Exit en minuto 45 Va a ser importante Porque claro De los lobos no huyo Ni de coña Ah me revientan Al final me voy a tener Que hacer la armadura de hierro Es que quieras o no Tienes que ir Progresivamente Haciéndolo todo Si no A ver Todo todo No Todas las armas No hace falta Pero Mira ahí tenemos uno Que está como solo ¿No? Y si yo te arreo así Cabrón ¿Muerto? Vale Perfecto Dame tu cosita Vale Esto no es nada ¿No? Piedras normales Y esas Tampoco Supongo Así voy más cómodo En realidad Que no vaya muy metido En la montaña En sí Piedras normales Poca cosa Hay aquí A ver Esto no Rock Ok ¿Qué coño es eso? Dragones ¿Me van a reventar? ¿Me van a reventar? ¿Me van a reventar? Posiblemente ¿No? Draco No, bueno Le he quitado bastante Ah, mierda Claro, pero sin movimiento ¡Buah! Mierda Tenía huevo ¡Bum! Muerto Te has soltado Te has soltado Amigo Glándula congelada Tranquilo 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 Vale No ha sido No ha sido difícil Vale Supongo que me haría más daño Si no tuviese la poción ¿No? Entiendo ¡Ah! Ven aquí, cabrón Vale Muerto Dame tu cosa Carne Helada ¿Cómo? Glándula congelada Ah, y el trofeo Vale No sé muy bien para qué sirve Pero bueno Ni pintada importante A ver Había visto una casa ahí Yo creo Sí Efectivamente Le vamos a dar a Ixir Pero en breve Es para ir corriendo más a tope Yacimiento de obsidiana ¿Qué cojones? Amigo Pero con este pico no se puede Va a tener que ser de hierro Ah Ojo obsidiana Tú Flecha gelida Flecha de obsidiana ¿Se vía de qué? Estante para herramientas Uh Pero bueno Pero qué me dice Vale, hay que hacerse un pico de hierro Y venir aquí, eh A ver que hacerse un pico Hostia Vamos a estar poniendo el tema, ¿no? ¿Cojones? Yo así no veo nada, tú Voy a ver si me voy un poquito Pegado al bosque ¿Qué cojones? A ver, merece la pena seguir esto, eh Explorando Los más peligrosos son los lobos, pero Pasa que así Complicado, eh O sea Que obsidiana, eh Semillas de cebolla Interesante Plantaremos unas cebollitas ¿Por qué no? Vale Voy a mataros un poquito A vosotros también Hostia Unos cuantos, eh Pesad, loco Vale Perfecto Ah, que susto, garrón Dame tu tesorito O no hay aquí tesorito Tendría que seguir la escalera para arriba Pero voy a pasar La verdad Vamos a seguir, ¿no? Hay que se ha pasado la ¿La tormenta o qué? A comer Perfecto No nos ha pasado, ¿no? Qué cosas Bueno, vamos a ir explorando un poco Así pegados a Joder, macho Lo peor que llevo es la La estamina, eh Me congelo Otra vez Sale caña Vale Buah, te pilla Te pilla sin pociones Por aquí en medio Y ya está Y hasta luego ¿Esto es una cueva? Ujo, tú Hay mazmorras aquí también Más mazmorras Cuevas En tolo alto A la cima Bueno Pues habrá que entrar, ¿no? Vale, vale, vale Justo, cabrón Vamos allá Vale Vale Yo Te casas muy rápido Así no se puede Hostia Se ha caído muy lejos, ¿no? ¿Qué coño, tío? ¿Dónde está? Mierda Mierda Ah, vale Aquí, ¿no? Glándula congelada Vale, pues nada Vámonos a Vámonos a entrar a la mina A ver A la A lo que sea esto A la cuba Estamos muy bien De salud Muy bien de todo Así que calma ¿Por qué nos revienten? No me lo haría nada Porque, claro Si nos revientan aquí No Hasta que no me haga más pociones Hostia Me diría que hubiera dejado un casa, chaval Uff Sin pociones No puedo volver aquí Eh Hola ¿Cuántos sois? ¿Qué coño se lo hago eso? Hostia Una vida quita, sí Vale Perfecto Debemos estar cerca De su casita, eh Porque está un poco Venga Conventa y eso Y vamos para adentro, va Aunque no sé yo Cavernas gélidas Esto como cojones Con el pico Si parece, ¿no? Cabrón Ven aquí, anda ¿Tú qué me das? ¿Sangre? Como los Buah Como para matar un multilagro a cuchillo No jodas Cabrón Venga, hombre ¿Trozos de cuero? ¿Namás? ¿En serio? Cristal ¿Esto se podrá quemar? Material nuevo, cristal Tiene pinta de que igual sí, ¿no? A ver Si me veo mal Me voy Porque esto de no tener Respaldo En casa Para volver Es una mierda Y tendría que esperar Hasta que fermentase Bueno La liada ¿Sabes? Espérate Voy a poner la luz Un segundo No pinta esto muy bien ¿Lo he matado? Uf Aquí podré volver A subir luego Esto es todo muy empinado ¿Eh? Coño ¿Qué dice? ¿Y puertas aquí? ¿Estamos listos Para enfrentarnos A ese pavo? ¡Uf! ¡No! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡No me jodas! ¿Qué es esto, tío? Está lloviendo Confetti Me río Me río por no llorar ¿Eh? ¡Qué liada, chaval! A ver Espero que no Desaparecen las cosas Pero estoy jodido Vamos a poner A hacer Uno de estos De frío Rápido Miel Cardo Sangre Grisucio Miel Cardo Sangre Grisucio Grisucio ¿Así? Vale Espero Que no desaparezcan Las cosas Si desaparecen Estoy jodido Básicamente Es volver a la cueva Pillar las cosas E irme O sea No tiene más Claro Esto ahora tarda Un huevo Bueno, un huevo Ahora tarda Un tiempo Qué liada, tío De verdad Qué liada Igual le da pronto Voy a meternos en montañas A ver Los hemos matado fácil Lo que pasa que Claro Dos a la vez y tal Nada Si yo liada Pues ya te digo Espero Que las cosas Se queden ahí En realidad Estoy cerca A ver Podría incluso Intentarlo No, pero es que Es mucha cuesta Para arriba Es que voy a morir De frío Vamos, fijo Tendría que ir aquí Es que nada Porque es que Estos son Dos putos días O sea Lo tengo que intentar Lo tengo que intentar Pero Pero Vaya fucking mierda Voy a recuperarme la vida Lo intento una vez Y si no Pues habrá que esperar A que se fermente No hay más Vale, lo tengo Voy a dejar aquí Cuatro Total Con esos me sirven Llevo un arco Igual debería llevarme Algo más En plan La espadita Ni que sea No le voy a hacer nada Con esto Pero bueno Vamos a ver Yo supongo que sí Que estarán las cosas Pero Pero Vale El problema va a ser Si me encuentro Lobos ahora No Que jodas tío En serio No veo encima Me cago en No Déjame huir Voy a morir otra vez Ay No puedo saltar aquí Tío Me da todo mal Todo mal Déjenme Se ha ido Está atacándole al Al esqueleto Niño Palme en paz Por Dios Pero quiero mis cosas Y me voy En paz Come No puedes comer Uff Se están pegando Esto es un cachondeo 50 de vida ¿Qué hago? Intento tirar A correr a full Es que Tengo que subir mucho Ese es el problema Aquí puedo subir ¿No? Está este fortísimo Dale 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 Dios Mira Y no se cansa O vas por el bosque Y te cansas enseguida No, 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 no No, 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 no Vale Solo quiero mis cosas Y me voy Buah Pero voy a tener que entrar A ver ¿Era por aquí? Creo que sí ¿Ha salido un cristal nuevo? Post Ya No me jodas Vale Me sigue Y se la puedo liar En plan ¿Por aquí abro otra puerta? Ni de coña No le estoy liando nada Cojo las cosas Y me voy corriendo Cojo las cosas Y me voy corriendo La puerta está rota No, no Pero cógelo todo Joder Es que voy petado, tío No Ahora vámonos Salgo fuera Me coloco ¿Vendréis aquí? Y venís Sí Sal, 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 sal Vale, ponte esto Ponte esto Ponte esto Ponte esto Ponte esto No me matéis, tío Dejadme en palo ¿Me puedo tomar algo? ¿Esto me hará algo? No sé tomar, tío Pero tengo que coger las cosas Obviamente Vale, entra Ahí no me puedo hacer nada ¿No? Entiendo matarlo Vamos a tirar todo esto A ver si me da tiempo A pillar Todo lo que tal Esto, claro No lo querría yo tirar Esto también Y esto sí Creo que con esto Cojo todo lo que A ver Y si hago la guarra En plan Joder, loco ¿Ahí no te enteras? Ah, vale Eh ¿En serio? Cultista Pues voy a matarte así ¿Sabes? Siento mucho, amigo Dale caña Vale ¿Y qué me das? Jute Ni idea, tú Ni idea Tengo que tirar cosas Vale, y esos son premios O sea A ver ¿Puedo comerme esto y esto? Y, por cierto Lleva esto Y no sé qué tirar Trunks Trofeo de Draco Ni de coña, ¿no? Estamos locos Carne de lobo Ah, bueno Las flechas de Silex Claro que Cojones Pelo de Fenris Voy a tirar un colmillo Pelo de Fenris Pelaje No sé qué A ver Esto fuera Y aquí ¿Qué me dices que hay? Más pelo de Fenris Y me apuesto lo que quieras A que eso Lo que de Vísceras, ¿no? Me apuesto lo que quieras A que el pelo de Fenris Va a ser lo que hay que Lo que hay que poner Para el boss De esta Vamos, no sé Digo yo Y será un super lobo ¿Te imaginas? Buah Buah, lo he visto, macho La verdad Vísceras Bueno, voy a coger esto Y me voy a ir Es que Tío, qué tiro Ah, sopa de canaoria No, por culo Pues sí Vale, vamos a pillar todo esto Y ya volveremos Pero con la calma Porque aquí había otra puerta Pero claro Va a ser una espumada Y no debería caer otra vez En la misma Voy a ver Simplemente Vente conmigo Vente conmigo Majo Vale Así sí De uno en uno Y con toda la calma Sí Madre mía Qué mal nos hemos visto ¿Por qué no subes? ¿Ya te la sabes? Eh, hola ¿El bobo o qué? Ah, que vienen dos Fantástico Hace frío Mierda Eh, tómate otra Vale Claro que aquí dentro Solo hace frío No me cogelo Ya que me extraña Sé que estoy Muy cansado Ahora recupero vida Muy Poco a poco Vale, no hay spawn Perfecto Garre de Fenris Vale Esta sí que es buena Ahora sí Ahora sí que sí Voy a tener que tirar No, pantalones de cuero No Hombre, el martillo No Esto se hacía con madera ¿No? ¿Y más? Pues hombre Que el jefe diga Aquí se queda el martillo A modo de ofrenda Vale Así que Vale Y a todo esto Y nos vamos Que el jefe diga ¡Gracias!